Más o menos, me dicen por acá. ¿Qué pasó? A ver, vamos a cerrar entonces la semana, el día de hoy. A ver, ¿qué tal Natalia? Buenas tardes. ¿Qué tal Jimor? Buenas noches. Buenas tardes, noche, muchachos. Así que arrancamos, jovencitos. El tema que nos compromete el día de hoy, por lo que veo las fichas, muchachos, es el tema de triángulos campeón. Es el tema de triángulos y con unos elementos asociados. Qué bueno, Natalia. Qué bueno. ¿Cómo estás, cariño? Buenas noches. Entonces, vamos a hacer rápidamente un pequeño resumen teórico, chicos, para recordar o simplemente para aprender. ¿Sí? ¿Te parece bien? Entonces, por acá, dime, el tema es triángulos. ¿Qué tal, Fabricio? Buenas tardes. El tema es triángulos. Yo creo que todos hemos visto en alguna oportunidad en nuestra vida diaria un triángulo, ¿no? Coméntame tú, chicos, en tu vida diaria, ¿dónde ves o dónde has visto un triángulo? Ojo, en tu vida diaria, no me digas en una regla, no me digas, no sé, pues, en matemáticas, así como en tu vida común y silvestre, muchachos. Entonces, ¿dónde ves un triángulo? O ¿dónde has escuchado, quizás, lo que es un triángulo? A ver, por acá me dicen, a ver, déjame observar por aquí. Ah, ok, puede ser en las bandas de los colegios, me dicen por acá. Puede ser, chicos, había una figura que se llama triángulo. Claro, muy bien, caballero, en el triángulo de las ranudas, ¿sí? Es una leyenda, una... Las pirámides, profesor. Las pirámides, muy bien, señorita. Señorita, ¿nos puedes comentar el nombre de las pirámides, por favor? A ver, hija, ¿nos puedes comentar el nombre de las pirámides, quizás? Las... Ah, ¿no has viajado? Ah, ok, ok, perfecto, ya. Pero buena idea, chicos, las... Las vias. Keops, Kefrey y Miserinos. Muy bien, muy bien, muy bien, chicos. Excelente, saben historia, muy bien. Chicos, mira, la definición, jóvenes, de un triángulo es la figura gemétrica formada al unir tres puntos no colineales, muy claros, mediante segmentos de recta. ¿Estamos de acuerdo? Y tú por acá ves la imagen de un triángulo, jovencitos, es la unión de tres puntos no colineales, en este caso esos puntos vendrían a ser A, B y C, mediante segmentos de recta. Los segmentos de recta vendrían a ser A, B, B, C y A, C. Y justamente lo que estamos mencionando son sus elementos, dime. Esos puntos para el triángulo vendrían a los vértices, vértice A, vértice B, vértice C. Puede ser cualquier letra, jóvenes, pero siempre se denota con letra mayúscula. Vértice A, vértice B, muchachos, y vértice A, B y C. Y el segmento que une dichos vértices, ¿cómo se llaman? Chicos, se llaman, se llaman los lados. En este caso, lado AB, lado BC y lado AC. ¿Correcto? Son los elementos que tienen un triángulo. A partir del, muchachos, también se puede escribir la anotación, la figurita de un triángulo y los vértices A, B y C, siempre con letra mayúscula. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, las regiones determinadas por un triángulo son las siguientes. Región interior, lo que está en el melón, y lo que tiene es el este bebé, que vendría a ser la región exterior relativa a quién? Relativa al lado BC. Dime, este punto M que está por acá es un punto exterior relativa al lado BC. El punto que está por acá, el punto P, muchachos, ese punto P también es un punto exterior, claro. Pero, ¿relativo a qué lado? Relativo al lado AB. Digo, este punto acá, este punto N, también vendría a ser un punto exterior, pero en este caso, exterior relativa al lado AC. ¿Estamos de acuerdo por ahí, campeón? ¿Sí? Listo, muchachos. Chicos, ahora, ángulos en el triángulo. Como ustedes saben, hay ángulo interior y ángulo exterior. Como acá tú puedes observar, desde que vendría a ser ángulo interior, y hasta que vendría a ser ángulo exterior. Y un dato muy importante en el triángulo vendría a ser la palabra perímetro. ¿Qué es perímetro, muchachos? El contorno de una figura. Se consigue notar con la letra 2P. No, con 2P. Y como hablamos de un triángulo, muchachos, a ver, acá tengo mi triángulo ABC. Dime, esta longitud de este lado mide C, de este lado mide A minúscula, y de este lado, ¿cuánto mide? B minúscula. Mayormente, ¿cómo se nota? De la siguiente manera, ¿no? Vértice A se lo pone A minúscula. Vértice B se lo pone B minúscula. Vértice C, C minúscula. Bueno, eso de ahí no es obligatorio. Simplemente por notación se puede colocar esas letras, o cualquiera que tú desees. ¿Y qué es perímetro, muchachos? En este caso, para un triángulo, el perímetro de esa región triangular se calcula sumándola a longitud de todos sus lados. ¿Y cómo se escribe eso? Que 2P del triángulo ABC, ¿a qué es igual? A... Más B, más C. Mi crack, si 2P es perímetro, dime qué es P. Coméntame. Si 2P es perímetro, dime qué es P. Vamos, gentita linda, ¿qué vendría a ser? P, semi, semi. Muy bien, Cristian. Semi perímetro. Excelente, muchachos. Ahora, algo que tú seguramente sabes, y obviamente que sí, la suma y la medida de los ángulos internos para un triángulo, para un triángulo que es igual, alfa, más theta, más beta, siempre cuando suman 180 grados. Es fácil demostrar eso. Además, también, yo cuando tengo para acá un triángulo, alfa es ángulo interior, theta ángulo interior, x ángulo exterior. La suma, muchachos, de estos dos ángulos, ¿quién me tiene que dar? Me tiene que dar el exterior, es decir, alfa, más theta, me da x. Interior, interior, exterior. Ahora, acá también tengo un triángulo, muchachos, donde x es ángulo exterior, y es ángulo exterior, z es ángulo exterior. La suma de estas tres medidas, ¿cuánto me tiene que dar? Siempre, muchachos, 360 grados. Es lo mínimo que nosotros debemos conocer. Es lo mínimo, mis clientes. ¿Estamos de acuerdo? Listo. Ahora, además, chicos, te presento a ella, teorema de la correspondencia, muchachos. A mayor ángulo, recuerda, se lo pone que mayor lado. A menor ángulo, menor lado. En este caso, mira, si acá se observa, o me dicen que theta es mayor que alfa, muchachos. Si tú observas que theta es mayor que alfa, si la medida del ángulo theta es mayor que la medida del ángulo alfa, por lo tanto, si a theta, que es el mayor, chicos, se lo pone a, se lo pone a, y a alfa, que es el menor, se lo pone B, entonces llegamos a la conclusión que A debe ser mayor que B. Que A debe ser mayor que B. Y además de eso, es un teorema demasiado importante, el teorema de la existencia de triángulos. Si yo acá veo que A es mayor que B, y B es mayor que C, y agarro un lado que sea el lado C, este lado C, siempre como debe ser, debe ser mayor que la diferencia, pero menor que la suma. Por ejemplo, chicos, si yo por acá tengo un triangulito, este lado que mira 5, chicos, el que mira 9, te pido X. Pero este X, ese valor de ese lado, calculame el máximo y mínimo valor entero que puede tomar X. Vamos, muchachos, con esa idea, con ese teorema que sabemos, ¿cómo calculamos este pequeño ejemplo? Entonces, ese lado de acá, que es X, tú sabes que debe ser menor, y debe ser mayor, perdón, y debe ser menor. ¿Debe ser mayor quién? Que la resta sería 9 menos 5, muy bien, Julián, ¿y quién vendría a ser menor de quién? La suma sería 9 más 5. Al toque, muchachos, ¿cuánto es 9 menos 5? Es 4, menor que X, y a su vez, X debe ser menor que 9 más 5, 14. Entonces, dime, ¿qué valores puede tomar X, muchachos? X puede ser quién, jóvenes, X puede ser, X puede ser menos de 4, 5, ¿Quién más 6? ¿Quién más 7? Así, jóvenes, sucesivamente, ¿hasta dónde? Hasta el 13. Dime, ¿y de esos valores quién vendría a ser el menor? El menor vendría a ser 5, y el mayor vendría a ser 13. ¿Qué tal, mi gente? ¿Esa parte se entendió o no? Por favor, coméntame que sí, coméntame que no, mis kings. Chicos, ¿Todo bien? ¿Sí? ¿Todo ok? Listo, 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 listo. Al toque, chicos, mírame, al toque, al toque, al toque. Ahora, vamos, claro, Peandre, por supuesto, Chicos, dime, además, este teorema nos ayuda, muchachos, para encontrar los máximos y mínimos valores enteros, como ya lo hemos visto hace un momentico. A ver, además, algo que tú sabes, a ver, yo pregunto, muchachos, puedo preguntar a cualquiera, vamos, dímelo, ¿puedo preguntar a cualquiera o no? Dímelo, dímelo, dímelo. Listo, preguntamos a cualquiera, correcto. Muy bien, Manuel, ahí está mi amigo Manuel, voluntario. Dime, Manuel, ¿cómo estás Manuel? Buenas tardes, noches, Manuel Ramírez, ¿cómo estás hijo? Listo, campeón, ya, todo por el chat, perfecto, me encantaría escucharte, pero, si quieres, puedes ir acá. Dime, ¿cómo se clasifican los triángulos? Vamos, te escucho hijo. ¿Cómo se clasifican los triángulos? En tres, a ver, ¿quiénes son? Ya, dale, dale, muy bien, así, el último, así, el último, me agarraste frío, hijo. Ya, muy bien, por ahí, Gilman, muy bien, André, vamos chicos, vamos, más ideas, más ideas, listo, ok, chicos, por acá me dan varias ideas, muchas de ellas son ciertas, pero está un poquito desordenado, muchachos, escúchame, los triángulos se clasifican en dos grupos, en dos grupos, primero en mi blog, en dos grupos, en dos grupos, muchachos, el primer grupo, ¿cuál es? El primer grupo, ¿cuál es? lo que hoy te voy a mostrar, es según la medida, según la medida de sus ángulos, también, chicos, según la medida de quién, de sus ángulos, y el otro lado, y el otro, ¿quién vendría a ser? Según la medida de sus lados, son en esos dos grupos, según la medida de sus ángulos, y según la medida de sus ángulos, así como te pregunten, ¿cómo es la clasificación de los triángulos? Ah, chévere, en dos grupos, según la medida de sus ángulos, y según la medida de sus lados, ahí suena un poquito mejor, más orden, y según la medida de sus ángulos, muchachos, hay tres casos, y según la medida de sus ángulos, jovencitos, hay tres, chicos, hay tres casos, ¿y cuáles vendrían a ser ellos? Chicos, vendrían a ser los siguientes, mira, triángulo rectángulo, es cuando tiene un ángulo recto, es decir, un ángulo mide 90 grados, triángulo rectángulo, ahora triángulo acutángulo, ¿qué es un triángulo acutángulo? Su nombre lo dice, acutángulo, tus ángulos que son agudos, es decir, tanto alfa, teta y beta, como deben ser muchachos, deben ser menor de 90 grados, ¿estamos? Y triángulo octusángulo, ¿qué es un triángulo octusángulo? Es cuando la medida de un ángulo, ¿cuánto mide, muchachos? Es un ángulo octuso, es decir, mayor que 90, pero menor que 180 grados, ¿estamos o no? Al toque, en tu mente, los triángulos se clasifican en dos grupos, el primer grupo te estoy mostrando ahorita, según la medida de sus ángulos, ¿quiénes son? Rectángulo tiene un ángulo recto, acutángulo, sus tres ángulos son agudos, y triángulo octusángulo, un ángulo es octu. Hasta ahí, mis kings, esa parte se entendió, esto está en orden, ¿correcto? Pero, a su vez, si vamos un poquito, a ser un poquito más específicos, tanto el triángulo acutángulo, muchachos, como el triángulo octusángulo, son triángulos oblicuángulos, muchachos, son triángulos oblicuángulos, dime, ¿y qué es un triángulo oblicuángulo? Es aquel que no tiene ángulo recto, un triángulo, grábate bien, por favor, apúntalo ahí, un triángulo oblicuángulo, es aquel que no tiene ángulo recto. Ah, ya, maestro, guía, sensei, uber, los triángulos, dos grupos, según la medida de sus ángulos, y según la medida de sus lados. Según la medida de sus ángulos, pueden ser, triángulo rectángulo, ángulo 90 grados, triángulo acutángulo, los tres son agudos, triángulo octusángulo, un ángulo es obtuso, y tanto el acutángulo como el octusángulo son triángulos oblicuángulos, es decir, no presentan un ángulo recto, un ángulo que mide 90 grados. Esto es la clasificación exacta, muchachos, de un triángulo, según la medida de sus ángulos. Hay más cositas que seguramente en el transcurso de la clase, o quizá de las clases consiguientes, vamos a dar un poquito más. Chicos, pero esta parte se entendió, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Ya, esta es la primera parte, ¿la segunda parte cuál es? Según la medida de sus, según la medida de sus lados. Esto quizás es el más conocido. Dime, según la medida de sus lados, ¿quiénes son? Escaleno, isósceles, acabo de fotografiar la tilde, isósceles, perdón, y equilátero. Chicos, ¿qué es un triángulo escaleno, muchachos? Cuando sus tres lados son diferentes, mira, A, B y C, ¿cómo son? Diferentes. Y además, las medidas de sus tres ángulos deben ser también diferentes. Alfa mayor que teta y teta mayor que B. Chicos, esa parte me dejo entender o no, por favor. Y dime, ¿y qué es un triángulo isósceles? Que tiene dos lados de igual longitud, A y A. Y por ende, también que tiene dos ángulos de igual medida. Al frente de teta está A, y al frente de teta está A. y aquel lado que no es igual, ese lado desigual. Y se le conoce como base, muchachos. Como base. Y finalmente, pero no menos importante, el triángulo equilátero es aquel que sus tres lados son congruentes, sus tres lados tienen la misma longitud. Y además, ¿cada ángulo cuánto mide, muchachos? 60, 60 y 60. ¿Qué tal, mi gentita linda? ¿Esa parte se entendió o no, por favor? Mis kings, ¿qué opinan? ¿Todo bien? Ok, 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 entonces ya, esa parte teórica debe estar ya grabado en tu cerebro, muchachos, en tu cerebro. Aso, que debo la comparación, hijo, gracias, ¿ah? A ver, chicos, teoremas adicionales, muchachos, todos alguna vez han jugado con un boomerang, ¿no? En tu casa de playa o en tu casa de campo, muchachos, chicos, teoremas del boomerang, ¿o no? Mira, la suma de esta punta, que es teta, más la otra punta, que es alfa, más la otra punta, que es omega, la suma de esos tres que me tienen que dar, muchachos, me tienen que dar X. ¿Ve? Ah, qué chévere. Ahora te presento a la mariposa, muchachos, las aletas, chicos, si gustas por acá, acá se puede observar como si fuese una mariposa, alfa más teta, o teta más alfa, es igual a beta más omega. ¿Qué opinas, mis kings? Te presento a una más, el pescadito, pero muchachos, el pescadito, cabeza teta, cola alfa, beta y omega, quienes vendrían a ser las aletas. Teta más alfa, que es igual a beta más omega. Y la que sigue, muchachos, las señoritas, los conocen más, yo estoy convencido que tienen mínimo, tienen dos en su casa, como mínimo, la carterita, muchachos. Señoritas, o quizás joven, qué sé yo, chicos, ¿cuántas carteras tienes en tu casa para salir? Dos, como mínimo, quizás, tres, cuatro. Profe, ninguna me dicen por acá, ok, 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 perfecto, perfecto, ni una me dicen por acá. Bueno, en tu caso, campeón, sí, pues no, también, pues sí, cero, pero no. Las damas, profe, tengo cuatro, muy bien, señorita, lo máximo, hija, yo, ¿qué hice por acá la carterita? Dice, lo siguiente, mira, cuando yo tengo esta figura acá, muchachos, sería teta más alfa, teta más alfa, que es igual, a beta más o menos. Son de los problemas iniciales, estos vendrían a ser los adicionales, también muy recurrentes en su examen de admisión. ¿Estamos de acuerdo por ahí, muchachos? Excelente, varón, excelente, al toque, al toque. Ahora, a ver, problemas propuestos, ya, chicos, con esa teoría arrancamos de una vez, arrancamos papi, arrancamos de una vez, hijo, hay que arrancar de una vez, a ver, y para eso, muchachos, vas a ayudarme, a ver, problema número uno, muchachos, te voy a dar 30 segundos, garantea tu ficha, si ya tienes impresa, sería espectacular, de la figura, calcula el valor de X, y me dicen que la longitud del lado AB es igual a BC, y PB es igual a BQ, nos piden ahí, muchachos, calcula el valor de X, mi amigo Andrés me da la respuesta, muy bien Andrés, acá mi amigo Andrés me da la respuesta, vamos a ver, yo acá lo dibujo, un poquito más grande nada más, para que se vea un poquito mejor, a ver mis cracks, ¿qué me dirías tú acá? me dicen que, ahí está X, me dicen que AB, le pongo troncazo verde, BC, troncazo verde, chicos, por ende, dime, el triángulo ABC, contéstame una cosa, muchachos, ¿qué tipo de triángulo es? vamos, dime, el triángulo ABC, dime, ¿qué tipo de triángulo es? claro, chicos, es un triángulo isósceles, ¿y por qué es un triángulo isósceles? porque tiene mía, tronco y tronco, a ver, lo que usted comentó hace un momentico, claro, que es hijo, tronco, tronco, o sea, el triángulo ABC es isósceles, por ende, muchachos, si a tronco, aquí, chico, se le opone, teta, al otro tronco, chico, acá también, ¿quién debe ir? debe ir, teta, ¿qué tal, mi gente? esta parte, mi amigo Gilmar, también me da su respuesta, muy bien, también Andrés, hijo, ¿hasta ahí se entendió? vamos, que necesita, ¿todo bien hasta ahí? listo, ¿qué más me da como dato? me dicen que PB, bolón rojo, BQ, bolón rojo, dime, ahí también, muchachos, ahí también, ¿qué se observa? ahí también se observa un triángulo isósceles, dime, no estoy acercado, se movió, digo, ese ángulo que está al frente de bolita, no sé cuánto vale, y del mismo lado que es bolita, al frente, no sé cuánto vale el campeón, pero lo que sí sabemos, es que ambos como deben ser iguales, ¿por qué? porque es un triángulo isósceles, por ende campeón, digo, si acá le ponemos como ángulo beta, él también cuánto vale, él también vale, vale, vale beta, ¿qué tal mi gente? chicos, hasta ahí se entendió, jovencitos, vamos gente, coméntame que sí, coméntame que no, hasta ahí se entendió, sí, listo, ¿y ahora qué hacer? dime gente, ¿ahora qué hacemos muchachos? ya hemos puesto los datos, mira, tú también te acuerdas ángulos opuestos por el vértice, claro André, hijo, más de la mente, chicos, si este ángulo acá es beta campeón, por ende, él también cuánto vale, vale cuánto, vale beta, ah, ya, claro, bueno, y dime, y en el triángulo chicos, chiquitín que se ve ahí, dime, el valor de X a qué es igual, interior, interior, exterior, teoría, dímelo, ¿a qué es igual X muchachos? Teta más beta, ¿estamos de acuerdo? dime, ¿a qué es igual X muchachos? Teta más, teta más beta, ya, 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 hasta acá mi gentita, ¿alguna pregunta por ahí por favor, un momento, ninguna? mira, y ahora por favor por acá, observa el triángulo amarillo muchachos, observa el triángulo amarillo que hemos pintado para ti, dime, acá tú puedes decirme, que beta, ¿qué tipo de ángulo es? Interior, X que es interior, y que es z interior, la suma de beta más teta más X, es igual a 180 muchachos, teta más beta más X, ¿cuánto vale? 180, pero campeón, ¿cuánto vale teta más beta? Ah, profe, teta más beta, ¿cuánto es? teta más beta es X, por lo tanto, X más X es igual a 180, 2X, por ende campeón, ¿cuánto vale tu X ahí? 90, 90, ¿y qué clave sería ahí? ¿cómo se llama eso? ¿qué clave sería ahí? Clave, 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 avioncito, como muchos jóvenes por acá fue el chat, me han comentado, ¿qué tal mi gente? ¿se entendió o no muchachos? Vamos gente, dime que sí, dime que no, ¿todo bien? ¿se entendió? ¿seguimos? ¿seguimos por acá jóvenes? ¿seguimos, seguimos, seguimos, ninguna pregunta ex por acá? Problemita número 2, a ver, digo, para este problema sí te voy a dar unos 30 segundos, muchachos, la única, bueno, una manera de aprender es observando, concentrándote, todo bien, pero otra manera también es práctica, chicos, después de los jóvenes que te voy a dar, jóvenes, unos segundos para que lo intentes resolver, acá mi amigo André ya me da respuesta, vamos chicos, voy a tener un poquito más de agüito, muchachos, te voy a dar al toque 20 segundos, ¡Gracias! A ver chicos, al toque, ya volví chicos, un rapidito nomás, vamos gente, dime cuánto sale eso por favor, acá la agencita me dice, a ver, muy bien André, chicos, por acá mi amigo André me da la respuesta, a ver mis kings, a ver, a ver, acá está mi imagen un poquito más grande, yo te pregunto, tú me contestas, dime, acá, ¿qué, qué teoremas adicionales ven, muchachos, por acá? Dime, aquí, ¿qué teoremas boomerang y corbata me dicen por acá? Mariposa y boomerang me dicen por acá, muy bien chicos, muy bien, bueno, es lo mismo, es lo mismo, boomerang, corbata, que mariposa y boomerang. A ver, Uber te recuerdo chicos, quien es Uber es tu humilde senador, tu papi, mira, a ver, ¿te acuerdas del boomerang o no? Ahí está, lo pongo por si acaso, muchachos, si por el lado B te olvidaste, tú no te preocupes, ahí está el boomerang. Ya, ese boomerang se ve ahí, yo creo que sí, tigre. Si a este ángulo de acá le pongo teta, porque no hay, pero, sería esta punta, mira, sería esta punta, más esta punta, pero esta punta no hay, le pongo un valor teta. Dime, ¿cuánto debes sumar A más B más Z? Vamos. Dime, ¿cuánto debes sumar A más B más Z? Muy bien, Patricia, ¿cuánto? 160. ¿Entendrías lo que entendría? Que A más B más Z, ¿cuánto vale? 160. Hasta ahí chicos, esta parte, ¿me dejo entender? Ahora, tú también me dijiste, ahí está la corbata Michi o la mariposa. Ya, pero dime aquí, ángulos opuestos por el vértice, si este ángulo miente está al toque, él también, ¿cuándo tiene que ser? Tiene que ser teta. Y ahí, ¿qué hacemos, jovencitos? La mariposa o la corbata Michi. Pinto ahí, pinto ahí. Ah, verdad, que profe. Ahí se ve la corbata Michi. Por ende, jovencitos, ¿qué me quedaría ahí? Dime, ¿quién me enuncia ahí cómo será la ecuación, muchachos? Sería C, C más D, C más D, dime, ¿a qué es igual? Es igual a teta más cuánto? Teta más 10. ¿Qué me quedaría? Me quedaría que C más D, C más D, ¿a qué es igual? A teta más 10. Ya, mi gente, ¿ahora qué hacemos ahí, chicos? Dime, ¿qué hacemos ahí ahora? Vamos, un poquito de tu álgebra. Yo quiero A más B más C más D. ¿Quién te estorba ahí, dime? ¿Quién te estorba ahí? Te observa, te digo, te observo y te digo, ¿quién? ¿Quién te estorba? El ángulo teto. Entonces, ¿qué te parece si hacemos esto, campeón? Chicos, te observo acá una línea, y yo dime, ¿hay quién se va? Al momento de sumar, se va teta con teta. Un teta a mi lado izquierdo, muchachos, otro a mi lado derecho, ahí está. Por ende, ¿qué me quedaría? Que A más B más C más D, 160 más 10, 170. ¿Qué tal, mi gente? Chicos, ¿esa parte me dejé entender o no, por favor? Vamos, muchachos. Chicos, ¿esa parte se entendió? ¿Alguna pregunta? ¿Sí, señorita? Listo, listo. Ninguna pregunta más, digo, ¿todo bien se entendió? Si me dices que sí, digo, ¿todo correcto, todo bien? Listo, listo, listo. Seguimos. Ayúdame por aquí, clave, casita, muy dicho, clave, casita. Ahora, ¿qué opinas del problemita número tres, muchachos? ¿Habrá un voluntario para que nos ayude y para escucharlo, a ella o a él? El problemita número tres. ¿Quién se anima a leer, muchachos, en esta tarde noche de viernes? Mi amigo André me da la respuesta. Muy bien, André. ¿Alguien, jóvenes, se anima a leer, por favor? ¿Hay apeo, claro, bebarón, los justex? Nadie. Ah, estás cansado, me siento. Ah, ok, ok. Entonces, yo acabo a dar el ejemplo, ¿eh? Yo voy a... Yo, profe, Gilmar, ¿cómo estás, Gilmar? Hola, profe, buenas tardes. Buenas noches. ¿Qué tal, mi clan? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Sí, profe, un poco frío, no más. Un poco frío. Hijo, ¿he estudiado bien, más o menos? Sí, sí, profesor. Muy bien, Miqui. Ahí está, ahí está un pitbull. Muy bien, Gilmar. ¿Te escuchamos, Gilmar? Perdón, profe, el perro. No te preocupes, papi. Dale nomás, balón. Déjalo, déjalo ser, déjalo ser al canto. ¿Te escuchamos, Gilmar? El perímetro de un triángulo isósceles ABC es menor que el triple de la longitud de su base AC. Si AC es igual a 4N, hay el valor entero de AB. Muy bien, Gilmar. Lo máximo, Gilmar. Muy bien, hijo. Listo, listo, listo. Acá está un problema interesante. Gilmar lo ha leído muy bien, muy bien. Me hablan de un perímetro, muchachos. Me hablan que es un triángulo isósceles, porque tienes varios conceptos que hay que observar. Dice que el perímetro de ese triángulo isósceles es menor que el triple de su base AC. Pero AC me dicen que vale 4. Hay el valor entero de AB. A ver, chicos, pon acá entonces, muchachos. Alto que pala, dibujo mi triángulo. Triángulo ABC. Ahí está. Dice que el perímetro, muchachos. Entonces, profe, ¿dónde pongo los lados igual? Si no te dicen nada. Hijo, sí me dicen. Hijo, nada más que ese dato está escondido. De longitud, de base AC, muchachos. Ah, ya, ya, ya. Y la base AC, ¿cuánto mide? Mide 4. Y si AC y la base, chicos, al toque, AB y BC, como deben ser iguales. AB y BC, mi King, como deben ser iguales. ¿Por qué? Me dicen que es un triángulo isósceles. Acá le pongo la letra A y le pongo la letra A. Hasta acá, mi gente, esta parte se entendió o no, jóvenes, ¿sí? ¿Todo bien? Listo. Datos. Me dicen, el perímetro. Chicos, por acá, ¿qué ves de mí? Por acá me dicen lo siguiente. Me dicen que el perímetro, el perímetro de un triángulo isósceles, tú ves ahí, ABC, es menor que el triple de la longitud de su base AC. A ver, a ver, a ver, dime, por acá mi amiga Lady me da la respuesta. A ver, el perímetro, chicos, ¿a qué sería igual el perímetro de esta figura? La suma de sus tres lados, A más A más 4. Ahí está, A más, ojo que me piden el valor de A, que debe ser un número entero. Bueno, dato, 2A más 4. Chicos, dice que el perímetro de un triángulo isósceles, no, de un triángulo ABC, es menor, allá, ahí está, mira, es menor, que el triple de la longitud de su base AC. ¿El triple de quién? De su longitud de la base AC. Pero dímelo, ¿cuánto mide la base AC? Cuatro. Ah, ya está, profe. Acá sea, tres por cuatro es doce. Este cuatro de aquí pasa a restar. Dime, ¿y cuánto es doce menos cuatro? Es ocho. Dos A es igual, dos A es menor que ocho. Por ende, muestro, ¿cómo debe ser A? A, el dos va a ser B, A, como debe ser menor a cuatro. Profe, pero una consulta, maestro. Si me dice que A debe ser menor que cuatro, A puede ser tres. A puede ser dos, o A puede ser uno, muchachos. Pero tres están las claves, dos están las claves, uno no está, pero si sale uno. Chicos, ¿qué más ahí podemos pensar? Lo siguiente. ¿Uber te recuerda qué? Existencia de triángulo o no, muchachos. Existencia de triángulo. Y yo de acá dime qué puedo comenzar campeón. A ver, agarro en el medio el lado que mide cuatro. Acá está el lado donde estás. El lado que mide cuatro. ¿Tú te acuerdas quién va a mi flanco derecho? La suma. ¿Cuánto vale A más A? Dos A. ¿Quién va a mi flanco izquierdo, muchachos? La diferencia. A menos A, ¿cuánto vale? Cero. Y de acá, jóvenes, yo voy a agarrar la parte que me interesa. ¿Y cuál es, muchachos? Esta parte acá. Dos A es mayor de cuatro. El dos pasa a dividir. Escúchame. El dos camión pasa a dividir. Por ende, A como debe ser, mayor que dos. Muchachos, tengo a ella y tengo a la otra. ¿Se parecen? Sí. ¿Las junto? Dale. ¿Quién va en el medio? A. ¿Quién va a mi flanco derecho? Cuatro. ¿Quién va a mi flanco izquierdo? Tres. Dos, perdón, dos, dos. Discúlpame, discúlpame. Y entre dos y cuatro, el único número entero, ¿quién es, muchachos? Entre dos y cuatro. ¿Qué número entero va? Solamente el tres, muchachos. ¿Solamente qué juega? Solamente el tres. Por ende, campeón, tu respuesta ¿cuánto vale? Cicatriz. ¿Qué opinas? ¿Qué opinan mi gente? ¿Qué opinan mi gente de turno tarde-noche, muchachos? ¿Vis que la que se entendió? ¿Sí? Vamos a decir, dime algo, campeón. Sí o no, por favor, dime algo. ¿Todo bien? Repito, o si no, le continuamos. Dale, profe, me dicen. Ok, García. Problemita número cuatro. Ah, su profe, acá ya se malió, ¿ah? Acá ya se malió, teacher. Vamos a ver, gente. Vamos a ver, papu. A ver. Mi amigo André, está hecho una máquina, André, ¿ah? Está hecho una máquina, André. A ver, chicos, este gráfico lo voy a hacer un poquito más grande en mi esquina. Ahí está, mira. A ver, me comí un dato, ¿no? A ver, por acá, así, faltaba poner datos. Me dicen que AB es igual a BC. ¿Dónde está AB? Dime, ¿dónde está AB? Acá está, pesito. Tronco verde. ¿Quién es BC? Tronco verde. Dímelo, ¿qué tipo de triángulo es? Isófeles, muchachos. Dime, ¿qué isófeles? Esta medida acá, con esta medida acá, ¿cómo deben ser? Iguales. Chicos, si él mide 70, por ende, él también, ¿cuánto mide? 70. Profe, ¿por qué mide 70? No, 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 no entiendo. Mira, campeón. Fíjate el triángulo ABC. Es un triángulo isófeles. Chicos, por ende, esta medida acá, con esta medida acá, dime, ambos cómo deben ser. Iguales. Muy bien, Andrés. Y tú sabes que la suma y las medidas de sus tres ángulos, ¿cuánto me tienen que dar? 180. Ya. Vamos bien, vamos bien. Pero acá me dicen que es 40, muchachos. Y si es 40, ¿cuánto les falta para ser igual a 180? 40 me falta 140 grados. Muy bien. Pero como son iguales cada uno, campeón, ¿cuánto mide cada uno? 70 y 70. ¿Qué tal, Miss Kings? Esa parte, hasta ahí, ¿cómo vamos? ¿Entendió? Sí, profesor. Muy bien, mami. Ok, hija. Pero, muy bien, Patricia. Pero acá me dicen, calcula X. ¿Y cómo conseguimos ahí X, muchachos? Vamos a ver. Dime, este ángulo que está aquí, jovencitos, completando el triángulo de abajo, dime, tú puedes decirme cuánto vale, por favor. 30 grados. 30 grados. Y dice mi amiga Lady. Sí, Lady, espero confundirme, hija. Lady, ¿está bien? Lady. Sí, profesor. ¿Cómo está Lady? ¿Qué tal, hija? ¿Todo bien? Sí, profesor. Un gusto saludarte, mami. Por acá también, mi amigo André, también me da respuesta. Uy, profesor, no entiendo, me escriben. ¿Y por qué 30, papi? En el triángulo que está por acá, 80 más 70, más este ángulo, ¿cuánto tiene que dar? 180. 80 más 70, 150. Chicos, entonces, ¿cuánto vale? ¿Cuánto vale? Sería 30. Oquis, oquis, oquis. Y ahora, maestro, ¿qué hacemos? No entiendo. Vamos a ver. Vamos a ver. 30 por aquí, chicos. Esta prueba, ¿cuánto vale? 30. Profesor, hasta ahí llegué. 30, su suplemento, suplemento, mami. ¿Por qué suplemento? ¿Cuánto vale? Ah, ya, ya, ya te entendí. Ya te entendí. Sí, dispénsame. Puede ser, hija. Puede ser, puede ser. Y estaría perfecto. Y si yo por acá hago esto, mi amigo. ¿Con el micrófono, chicos? A ver, a ver, a ver. ¿Dónde estás? Desapareció. A ver, vamos a ver. Ya te vi. Mira, ya está. Chicos, si él vale teta, dime, ¿quién está al costado de teta? 180 menos teta. 180 menos teta. ¿Estamos? Vamos, vamos, gente. ¿Esta prueba se entendió? ¿Sí? A su vez, a su vez, en el triángulo amarillo. Profesor, ¿y por qué el triángulo amarillo? Nada más. Muchachos, mira la posición de X. Y mira de teta menos 30. Y 180 menos 30, muchachos. ¿Y qué hago ahí? Esto es interior, interior, ¿qué es X? Exterior, interior, interior, exterior. Perdón. Interior, interior, exterior. Gente, ¿se entiende lo que hago en el amarillo o no, muchachos? ¿Se entiende o no se entiende? Ah, también, André, también, crack, por el cual ayer también sale papi. También, también, acá todo sale papi. Entonces, dime, ¿qué me quedaría? 180 menos teta más teta menos 30 es igual a X. Muy bien, Manuelito. Ey, dime, gente, gente. ¿Aca hay matanza o no hay matanza? ¿Quién se va a mirar? Se van las tetas. ¿Y cuánto es 180 menos 30? Muy bien, Cristian. 150 grados. Por ende, dime, ¿qué clave sería ahí? Clave, clave, clave. Clave enamorado, muchachos. ¿Quién no está enamorado? Tal vez has estado, o tal vez estás, o estarás. Claro, hijo, esa es la idea. Listo. Clave, me dicen por acá, engaño. También, mami, también, también. A ver, mis chicos, esta palabra se entendió, no cambió. ¿Sí, estamos bien? ¿Sí, mami? Ok, 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 ok. Listo, 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 listo. Ahora, ayúdame a resolver problemita número 5, muchachos. Profesoría Boleya. Acá ya Miki llegó hasta su máximo esplendor. Ya no puedo seguir. Tranquilo, varón. Eso no me sale. ¿Qué hago? Tranquilo, varón. Menos mal que estás en la corporación Ad Previ comprometida con tu ingreso, muchachos. Tranquilo, mijo. Acá espero que me entiendan. A ver, en la figura me dicen que BD vale 3, DC vale 4, hay el número de valores enteros que puede tomar BC. Dime, chicos, primero hay que ser un buen observador. Y para eso quiero escucharte. Ponemos los datos y luego observamos. Me dicen que BD vale 3, DC vale 4, ahí está. Imagínate, por favor, esto ve al toque, dime, 3, 4, listo, 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 listo. Dime, ¿qué más observas ahí? Dime, ¿qué más ahí puedes observar? Teta, teta, dos ángulos. Muy bien, muchachos. Muy bien. Me piden ahí el número de valores enteros que puede tomar BC. Le pongo ahí X. Y a mi profe, veo 3, veo 4, vale X, 5. No, papi, no te dicen que es rectángulo. Es más, me dicen cuántos valores puede tomar X. O sea, que X asume más de un solo valor. Y para eso, mira, en el triángulo, claro, Cristian, por existencia, en el triángulo debe ser el mide 3, el mide 4, campeón, y el mide X. 3, 4 y X. Por existencia, muchachos, el X que va, ojo, que nos piden el número de valores enteros que puede tomar X. Ya, lo dejo ahí por un momento. A ver, en el triángulo que esté mostrado, dime, ¿quién va en el medio? En el triángulo debe ser X, ¿sí o no? ¿Quién va a mi flanco izquierdo? La resta, 4 menos 3. ¿Quién va a mi flanco derecha? La suma, 4 más 3. 1, X, 7. Por ende, muchachos, ¿qué más hacemos ahí? Tú lo que puedes decirme ahí, profe, es que equivale 2, 3, 4, 5 y 6. Y todos aparecen ahí. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, chicos, ¿qué podemos hacer aquí, dime? Ideas. Claro, acá se puede observar, como ya lo hemos visto, el teorema, ¿en quién? De la correspondencia, muchachos. Ahora, ayúdame aquí, por favor. Ah, digo, por acá no sé por acá, dime, acá no me funciona, ahí está. Chicos, del gráfico, dime, a ver, a ver, acá está, miren. Mira, dime, ¿quién es mayor? Vamos a ver, si yo acá le pongo beta, muchachos. Mira, acá, dime, ¿qué me quedaría acá mi 15? Él es interior, interior, exterior, interior, interior, exterior. Si sale beta más teta, este exterior que está por aquí, muchachos, chicos, que estoy marcando, también, ¿cuánto vale? Beta más teta. Y si ya tengo teta, ¿qué me falta? Digo, ¿y qué me falta? Beta, muy bien, mami. ¿Qué me falta? Me falta beta. Y ahora, dímelo. Te yapeo, te yapeo, te yapeo. ¿Quién es mayor? ¿Quién es mayor? ¿Beta o teta? Dime, 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 ¿quién es mayor, beta o teta, muchachos? Coméntame, hijo, ¿quién es mayor, beta o teta? Beta, me dicen por acá, ¿segura, hija? ¿Seguro, joven, que también me dice beta? Mira, fíjate el triángulo color celeste. Fíjate el triángulo color celeste, muchachos. No sé qué ángulo iría acá, no sé. Pero, para hallar el ángulo teta, ¿yo qué debo saber? La cantidad de beta más algo. Y si teta es igual a beta más algo, para conseguir teta, a beta debo sumarle algo, muchachos. Claro, Manuel, hijo, está bien, hijo, claro. Es que puede ser 2, 3, 4, 5, 6, me parece bestial. Pero dime, razonando, eso lo podemos acotar más aún todavía, mira. Como ya hemos descubierto que teta es mayor que beta, dime, acá, campeón, dime, ¿quién se lo pone a teta? Chicos, ¿quién se lo pone a beta, campeón? ¿Se lo pone quién? Se lo pone 3. Dime, ¿quién es mayor, teta o beta? Teta. Y como te comenté, a mayor ángulo, mayor lado. Chicos, si a teta se lo pone X, muchachos, si a teta se lo pone X y a beta se lo pone 3, ¿quién debe ser mayor? X debe ser mayor de 3. Ahí está. Ahí está todo lo que tú debes saber. X como debe ser mayor que 3. Muchachos, si tengo a ella, y tengo a ella como es, se puede acotarse. X, chicos, X varía, ¿cómo debe ser X? Mayor que 3, justamente, pero menor que 7. Por ende, ¿qué valores enteros puede tomar X? 4, 5 y 6. Muy bien, chicos, muy, pero muy bien. Y de los que están, chicos, ahí te preguntan, ahí hay el número de valores. Dime, ¿cuántos valores son? 4, 5 y 6. Al toque, ¿son cuántos, muchachos? 3. 3. 3, díganos, díganos, díganos. Digo, porque ahí estamos, ahí estamos observando, jovencitos, que se debe seguir acotando, ¿sí? ¿Alguna pregunta por ahí, muchachos? ¿Alguna preguntita por ahí? ¿Ninguna? ¿Seguimos? Vamos, que tita linda, ¿seguimos por acá, muchachos? ¿Sí? ¿Todo bien? Listo. Chicos, yo, jovencitos, no sé si contigo la semana pasada o antes pasada hice, como para descansar un poquito, yo sé que estás cansado, chicos, es el turno noche, viernes, sábado, chicos, estás cansadito. Acá tu maestro, guía, tu sensei, obviamente que no es un historiador, ¿no? Chicos, pues, si les gusta por ahí, te voy a poner una pregunta interesante que alguna vez vino examen de admisión, muchachos. Pero para eso voy a pedir que alguien me ayude a leer. Chicos, ¿habrá un joven o señorita que me lea ese ejercicio, por favor? ¿Nadie? Primero a leerlo, papi. Primero a leerlo. ¿Alguien puede ayudarme a leer? ¿Dama o varón? Yo profesor. A ver, ¿quién me dijo yo primero? Primero, como acá se me cruzan las palabritas. El primero que me levanta la manito. A ver, a ver, el primero que me sale. El o la que primero me levanta la manita. Listo. Edith, fue la primera por acá. Edith, ¿cómo estás, Edith? Buenas noches. Buenas noches, profesor. ¿Cómo estás, hija? ¿Qué tal, señor? ¿Todo bien, mami? Sí. Listo. Hija, ¿te escuchamos? Muy bien, Edith. Muy bien, gente. Muy bien, muy buena, señorita. Ahora sí, gentita linda. Edith ha leído muy, pero muy bien. Ahora te pido que me des tu respuesta por el chat. Que me des tu respuesta por el chat para después comparar respuestas. Mi amigo Cristian por acá me da su respuesta. Mi amigo André también. No me googlees, papi, ya ves. No me googlees, pues hijo, ya ves. Vamos, chicos. Vamos, yo no soy un experto en esto para nada, chicos. Estoy lejos de serlo. Pero lo busqué, lo leí, lo investigué. Ahí está. Sandra Reyes me hace respuesta. Sandra. Digo, nada más tengo cuatro respuestas. Cinco. Lo de Gilmar también, de Sandra. Voy a hablar seriamente con tu profe de historia en Perú. ¿Quién es tu profe de historia? André me da por acá su respuesta cambiado. Ay, ay, ay. Con mayor razón también hago otra. Con mayor razón. Mi amiga Patricia también me da su respuesta. A ver, vamos a ver. Y la respuesta es, mi gente, la B, muchachos. K-Bildo. K-Bildo. ¿Estás de acuerdo conmigo o no? Y el que me dijo K-Bildo, primero déjame ver por acá los comentarios. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Acá que me decían. A ver, un segundito por acá. Me decían la A, consulado, la A, creo. La A, K-Bildo. Muy bien, chicos. Chicos, mi amiga, la Z, me dijeron por acá, muchachos, ¿quién me dijo la B? Nadie, no, muchachos. Chicos, nadie me dijo la letra, la letra B. Esa. Ay, sí, papá, tampoco me pidas tanto, campeón. No recuerdo bien. Así que como no tengo mucha información, no puedo decirte. De repente te digo algo que no es cierto. Rebuscado, ve, profe, me dicen. A ver, Hubert te comenta. A ver, ahora sí, ahora mi amiga, o Lady, hija, ¿puedes leerme esta parra, señorita? Lady, ¿puedes leerme? Sí, profesor. Escuchemos, Lady. Hubert te comenta. Durante el berreinato del Perú, 1546, en 1824, la organización política establecida por la corona española indicaba que las ciudades recién fundadas sean administradas por los llamados cabildos. Cien del famoso, el de Lima, por ser la capital, cuyo primer alcalde fue... Gracias, hija. Ahora, y acá dentro de la pregunta, muchachos, dentro de la resolución que es cabildos, y acá jóvenes te explica textualmente, hay otra pregunta, muchachos. El cabildo más famoso de Lima, por ser la capital, cuyo primer alcalde fue... Acá sí no hay claves. A ver, googleame, chicos, a ver, voy a tomarme unos 20 segunditos a ver... ¿Quién es el famoso cabildo? Y el primero, por favor. Mi internet está lag, me dicen por acá, muchachos. ¿Quién fue, te acuerdas? Acá está. Es Nicolás de Rivera, alias el viejo, muchachos. Chicos, tómale screenshot a la pregunta, muchachos, y seguramente mi amigo José Beltrán, que es un crack, chicos, para la historia de jóvenes, te comentará más cosillas, más cosillas sobre este detalle. ¿Estamos, campeón? Sí. Son cositas que unos chicos ahí pueden combinar también, aparte de la geometría. ¿Estamos, muchachos? Listo. No, pues pedirte que... Pedirme que yo te explique esto y no seas malo, pues, hijo. No, no, no. No, no sé, hijo, no sé. Listo, queda. A ver. Chicos, miran por acá. A ver, pregunta 6. Pregunta 6. Ah, su profe, ¿qué es eso? La pregunta 6. Pregunta 6. En la figura me piden, calcula X. Ahí está, mami. ¿Qué hacemos acá, chicos? A ver, a ver, a ver. 2 teta, teta, 3X, X. Chicos, ideas. ¿Qué hacemos aquí, campeón? Ideas. Mira, yo de acá de arranque veo un triángulo isósceles. Dime, chicos. Él, él, con él, para el triángulo que está ahí en el cerrado. Dime, ¿qué tipo de triángulo vendría a ser mi King? Vendría a ser un triángulo isósceles. Muy bien, mami. Al ser un triángulo isósceles, puede ser Cristian. Al ser un triángulo isósceles, esta medida acá, con esta medida acá, ambos como deben ser iguales. Le pongo beta, le pongo beta. Hasta ahí, mi King. ¿Se entendió? He hecho algo así, wow, que digas, ah, tú qué tranca. No. Todo tranqui. Todo bien. ¿Fija? Ok, Patricia. Listo. Ahora, ¿qué más hacemos ahí? Ideas. Vamos, chicos. Vamos, jóvenes. Entre jóvenes, entre jóvenes nos entendemos. Buenas noches, posor. Perdón. Por entrar. Ay, ay, ay. No te preocupes, hijo. No te preocupes, papi. Lo bueno que acá ya estás, hijo. Tienes 10 puntos menos nada más. No, no te preocupes, papi. Lo bueno que aquí ya estás, hijo. A ver, ¿qué más hacemos aquí, chicos? Digo, pero me gusta la educación, hijo. Menos 1.125, me dice. Listo, listo, listo. Fácil. A ver, aquí cambió. ¿Qué podemos hacer cambió? Lo siguiente, mira, hijo. En ese triángulo color verde, no sé si te he preguntado en este grupo. ¿Ustedes han escuchado la banda Green Day? No sé si a ustedes les comenté en alguna oportunidad. No recuerdo, hijo. ¿Han escuchado esa banda, Green Day? No. Ah, sí. Ok. Ok. Sí, 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 sí. Claro, pega. Buena banda. Un poquito antigua, pero buena banda. Escúchame, mira. Mira, en el triángulo color green. Ahí dime qué puedes decirme, ay, qué puedes decirme, campeón. ¿Puedes comentarme la siguiente ecuación, mi crack? Mira, ¿cuánto sería 3X interior? Chicos, interior y todo lo que vendría a ser exterior. 3X más X, ¿a qué es igual a teta más beta? Acá mi amigo, Gilbert, me da la respuesta. Vamos a ver, hijo. Hasta acá, mis cracks. ¿Se entendió o no, chicos? Coméntame, tígame. Coméntame, 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 coméntame. ¿Se entendió? 4X, dime, ¿a qué es igual a teta más beta? Listo. Ahora, una consulta, mira. Tú puedes indicarme. Me fui de largo. ¿Cuánto valdría este ángulo de acá? Profe, ¿y eso de dónde sale? Mira, 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 mira. Solamente el punto, mira acá, en el triángulo grande. Si eres 90, hijo, eres X, grítame, ¿cuánto vale el campeón? No, claro, muy bien, Cristian. 90X, ¿cuánto valdría él? 90 menos X. Chicos, si esta parte alguien no entiende, porque acá puse 90 menos X, muchachos, eso le preguntan, por favor. ¿Sí? Hasta ahí, mis cracks. ¿Todo bien, muchachos? ¿Todo a un gusto? ¿Todo ok? ¿Se entendió? Vamos, gente, dime algo por favor, hijo. Sí, pero todo bien. Ocas. Ocas, ocas, ocas. Borro esta parte del día. ¿Y ahora qué hago? Bueno, chequeame el triángulo color yellow. Chequeame ahora el triángulo color yellow. Dime, ¿qué puedes decirme acá, por favor? Este triángulo es interior. El que es interior, campeón. Y el que vendría a ser exterior. Interior, interior, exterior. Ah, verdad, pues no. Entonces, ¿qué obtendrías ahí? Que 90 menos X más theta, aquí es igual a 2 theta más beta. Ya. Este ángulo theta pasa a restar a mi izquierda. ¿Qué me quedaría ahí? Dime, acá está bien. Lo que yo, ah, ya sé, ya sé, ya sé. Acá, chicos, lo hice tal vez de otra manera, mira. Pero así es más fácil, mira, mira, mira. Chicos, si el theta pasa a restar a mi derecha, ¿qué me quedaría? 90 menos X campeón. Aquí es igual. Chicos, si el theta pasa a restar, ¿cuánto es 2 theta menos theta? Z. Más cuánto, más beta. Y dímelo, ¿cuánto es theta más beta, joven? 4X. X. No, mami, 4X. De acá, mira. ¿Cuánto es theta más beta? 4X. ¿Estamos? Aquí. Ah, ya, bajo el 90 menos X, chicos. Una ecuación para ti. 90, dime a qué es igual. Este menos X pasa a sumar. ¿Cuánto es 4X más X? 5X. Y dime, ¿cuánto vale? 90 entre 5, 10. 18. ¿Qué tal, mi gente? Esa parte, muy bien, muy bien, muy bien. ¿Qué tal, muchachos? Esa parte se logró entender. Vamos, chicos. ¿Esa parte se entendió? ¿Sí? ¿Todo bien? Vamos, gente. O si no, chicos, también la puedes resolver de esta manera, mira. Ok, ok, ok. Muy bien, hijo. Muy bien, Gilmar. Mira. Dime, la ecuación está así. Y si yo lo pongo al revés, el 2X más beta lo pongo para mi izquierda y todo eso lo pongo para mi derecha. Es lo mismo, mira. Ahí está. Solamente el que dice acá, cambié posición. Y, muy bien, Manuel. Súmalo. Al momento de sumar, ¿quién se va? 2Z más beta, 2Z más beta. En menos X pasa a sumar. Chicos, 5X igual a 90. ¿Cuánto vale tu X ahí? 18. ¿Qué clave sería ahí? Clave enano. Si gustas, también lo puedes resolver de esta manera o como te expliqué también hace un momento. ¿Qué tal, hijo? ¿Todo bien? Sí. Acá, joven, también hay otra manera, jóvenes, de resolver. Cuando ya te envíe el material, lo vas a observar. Pero para agarrar más problemas. Ahora, ayúdame a resolver el... Ah, su profe, ¿qué es eso, maestro? Problemita número 7, mi Quinka. Allá el valor de X. Si me dicen que M más N es 30, muchachos. Allá el valor de X. Si me dicen que M más N es 30. Ideas. Vamos, ideas. Recuerda, M más N es 30. Suma internos. Ya sería alfa más beta más X. ¿Cuánto deben sumar? 180. Buena idea. Buena idea. ¿Algo más, hijo? Dime, ¿qué más hay, chicos? Pueden observar. Recuerda que M más N tiene que ser parte del ejercicio. Porque es dato. Alfa más M. ¿A qué es igual? A beta más N. Claro, Tomía me comenta que por acá se ve una mariposa. Mariposa, mariposo. M más alfa, ¿qué es igual? También puede ser, puede ser, puede ser. Y también se ve un boomerang. Dale, balón. Está bien, chicos. Está bien, está bien, está bien, está bien, está bien, está bien. Bacán. Yo lo voy a hacer de una manera diferente. A ver tu copita. A ver, M. Claro, lo que tú me has comentado hace un momento. Alfa más beta más X suma 180 a la 2. Aunque lo voy a hacer parecido, creo, ¿ah? Sí, sí, yo creo que sí. Digo, dime, en ese triángulo color verde, muchachos. Dime, en ese triángulo color verde, ¿qué puedes indicarme tú? ¿X no es ángulo interior? M, ¿qué es ángulo interior? Digo, dime, y beta, ¿qué es ángulo, qué es exterior? Claro, muy bien, Cristian. M más X, ¿a qué es igual? A ver. M más X, ¿es igual a cuánto? A ver. En forma análoga, muchachos. En forma parecida, Miki. Mira, papi, en forma parecida. Ahí está. Chequéame el amarillo. Con la misma idea, ¿cómo resolví el verde? Dime el amarillo. Pero, ¿cómo sería N más cuánto? Más X, ¿es igual a cuánto? A alto. Ya. N más X, ¿es igual a cuánto? A alto. ¿Y tú crees que con esas dos ecuaciones se pueden juntar, muchachos? Chicos, ¿se pueden juntar y observar algo acá? La primera. La segunda. Dime, ¿qué hacemos ahí? Dime, ¿qué hacemos ahí? Muy bien. Creo que sí, André. Creo que sí, André. Si yo sumo estas dos ecuaciones, ¿qué me quedaría? M más N, X más X, 2X, beta más alfa. Y se acabó. ¿Por qué, profesor? Dime, ¿cuánto vale M más N, según datos? 30. 30 más 2X y beta más alfa. Muchachos, ¿quién puede decirme cuánto vale beta más alfa, gente? Vamos, muchachos. Vamos, 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 vamos. ¿Cuánto vale beta más alfa? Chicos, por acá voy a reemplazar. Tú sabes que alfa más beta más X es 180, lo que está acá. En vez de poner alfa más beta, ¿qué puedo poner? 30 más 2X. Bajo el X sería 2X más X, 3X. El 30, muchachos, pasa a restar a mi derecha. Me quedaría que 3X igual a 150. ¿Cuánto vale X ahí? 50, jovencito. ¿Y qué clave sería ahí, mi King? Dime. ¿Qué clave sería ahí? Clave, 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 clave. Clave y dan. Muy bien. ¿Qué tal, mi gente? ¿Se entendió? Vamos, chicos. Si algo no se entendió, por favor, pregúntame, pregúntame. Chicos, es tu derecho y es mi deber responderte. A ver, mi gente, ¿todo bien? ¿Alguna pregunta por ahí, muchachos? ¿Ninguna? Listo, seguimos. ¿Qué parte, mami? ¿Qué parte, repito, hija? ¿Qué parte, hija? A ver. Ya. Ok, 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 ok. Vamos a ver por acá, muchachos. A ver. Sobre todas las ecuaciones, ¿no, hija? Eso quizás sea lo más algebraico. Miren, hasta ahí todo bien. Ahora. Chicos, esta ecuación de acá. Acá está. M más X más B. Está acá. N más X igual a alfa, perdón. ¿Qué hago con esas dos? Las voy a sumar, hijo. Sería cuánto. M más N. X más X, 2X. Beta más A. ¿Estamos o no? Pero, oye, según datos, según tu texto, según lo que dice el polemita, muchachos. Está entrando en tu ficha, en tu plataforma, o en tu pantalla, que está el dato. ¿Cuánto vale campeón M más N? Eso es 30. 30. Más 2X es igual a cuánto a beta más. O sea que beta más alfa es 30 más 2X. Pero de antemano nosotros habíamos dicho de la figura que alfa más beta más X es 180. Por lo tanto, muchachos, en vez de poner alfa más beta, que puedo poner 30 más 2X. Más X sería 3X igual a 180. 150. El 3 pasa a dividir. ¿Cuánto vale tu X? 50. ¿Qué tal, mi gente? ¿Qué tal, hija, que me has preguntado? ¿Se entendió ahora, sí? Sí, profesor. ¿Vamos? Ok, hija, no te preocupes. Gente, ¿qué opinan, chicos? ¿Esa frase entendió? Listo. ¿Estamos bien? ¿Le seguimos dando? Le seguimos dando. Problema número 8, un clásico y el trazo lo debemos saber hacer, chicos. Y el trazo lo debemos saber hacer. A ver, ahí está mi figura. Lo hago un poquito más grande, muchachos. Ahí están mis cracks del turno tarde. ¿De dónde? De la corporación Ad Previ, comprometidos con ingresos, muchachos. Dime, ¿alguna pregunta por ahí? Chicos, ¿tú recuerdas algo? Mira, escúchame. A, B, C, L. Ay, ya, mira, a ver. Dime, antes de empezar con el teorema, se me pasó este detalle. Dime, ¿en la figura tú puedes observar un triángulo isósceles? Chicos, tal como cual. Yo te digo, tal cual. ¿Tú ahí puedes observar un triángulo isósceles? Mi amiga Patrice me dice A, B, C. Sí, mi amigo Ricardo también. Mira, bolita, bolita. Por ende, chicos, si él vale 40, dime, si él vale 40 grados, chicos. ¿Él también cuánto vale? ¿Vale cuánto? 40 grados. ¿Estamos? Y dime, y el ángulo que está arriba, dime, ¿cuánto mide, muchachos? Chicos, y el ángulo que está arriba, dime, ¿cuánto vale? Chicos, ¿cuánto es 40 más 40? 80. ¿Cuánto vale arriba, chicos? ¿Cuánto vale eso? Bien. Bien, muy bien, hija. Muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien, también campeón. Muy bien, Ricardo. Sí. Ya. Ahí sí, llenando todos los ángulos, no te va a salir, siempre y cuando sepa lo siguiente, miro. Recordando con Uber. Si yo tengo por ahí esta observación, 60 A y A. 60 A y A. Dime, ¿qué trazo hacemos ahí, chicos? Vamos, gente, dime. ¿Te acuerdas ahí? ¿No te acuerdas? Voy a unir esas dos puntitas, bisectriz, no creo, papi. Voy a unir esta puntita de acá con esta puntita de acá. Chicos, si yo lo uno, ¿qué se forma? ¿Un triángulo, sí o no? Es más, ¿pero qué tipo de triángulo se puede formar ahí? Isóceles. Isóceles, pero aparte de Isóceles, no es Isóceles, es un triángulo equilátero. Lo que inicialmente parecía un triángulo isóceles se convirtió a qué? A un triángulo equilátero. Claro, pero ahora sí, su respectivo O por Dios. Se siente igual a igual, uno de los dos puntos y se forma un triángulo rectángulo. ¿Y ustedes creen, mi gente, que en la figura que aparece en tu pantalla se observe ese récord? ¿No lo conmóbalo o no? ¿Tú crees? Ya, perfecto. Dime, ¿qué puntos ahí trazamos? ¿O qué puntos uno? Claro, Patricia del Perú. Muy bien, también, mi amigo. ¿Dónde está el incursor? Mi amigo Cristian. Pero antes de eso, ¿cuánto es 40 más 20? 60. Ah, el 10 para todos. Correcto, correcto. ¿Cuánto vale 40 más 20, muchachos? 60. Y sería para todo ángulo, 40 más 20 es cuánto? 60. Listo. Ahora, campeón, ¿qué hacemos? Como ustedes me han comentado, ¿qué trazamos ahí? BD. Chicos, al momento de trazar BD, ¿qué se forma? Un triángulo equilátero. 60, 60, 60. Muy bien. Bolita, bolita, bolita. Digo, mira, bolita, bolita. Es también cuando vale bolita. ¿Por qué A? Porque es un triángulo equilátero. Ahora, fíjate la parte superior, chicos. Ahí yo veo un 100 y veo un 60. 100 es el más grande, 60 está dentro del 100. Dime, ¿qué ángulo estaría aquí? Al costado de 60, muchachos. ¿Qué ángulo debería estar ahí, al costado de 60? 40. Muy bien. ¿Y por qué 40, muchachos? Porque 60 más 40 es 100. Dime. Y ahora, chequeame el triángulo BDC o BCD. El triángulo color amarillo, dime. Acá está, mira. Triángulo D, B, C. Ángulo 40, 80, 80. No, perdón, yo, que, perdón, que cargó yo, discúlpame. 40, bolón, bolón. Perdón. 40, bolón, bolón. 40, bolón, bolón. Dime, ¿cuánto va a rodear, chicos? Este ángulo de acá y este ángulo de ahí. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, chicos. Muy bien por acá. Muy bien, gente. Muy bien. 70 y 70. Ahora sí. Chicos, pero ese 70 que está ahí no es el mismo que está acá. Claro que, muchachos, es el mismo. 70 es igual a 40 más X. El 40 pasa a restar. Por lo tanto, muchachos, el valor de tu X, ¿cuánto vale? 30 a la 2. ¿Qué clave sería ahí? Clave dulzura, muchachos. Clave dulzura. ¿Qué tal, mi gente? ¿Qué tal, qué tal, qué tal? ¿Este problema se entendió? ¿Qué tal, chicos? ¿Se entendió ese problemita? Sí, un problemita, joven, interesante, muchachos. Un problemita digno de ti. Listo. ¿Seguimos? Seguimos, mi gente. ¿Y acá qué hacemos? Ah, su profe, ¿qué es eso? Del gráfico, calcula el valor de Y más Z menos X. La última parte, dijo, ¿cómo no compro, cómo no compro, cómo no compro? Acá está, mira. Mira, trazamos, chicos, trazamos BD, campeón. Ahí, trazamos BD. Mira, bolita, bolita. Dime, si acá también, chicos, si acá también aparece bolita, bolita. Por ende, el triángulo que tú observas ahí, 60, 40, mira, A, D, B, D, B, C. Acá mide 40 arriba. Bolita y bolita. Dime, ¿qué tipo de triángulo es, muchachos? Y si un ángulo es 40, ¿cuánto mide los otros dos? 140, para que me dé 180. Pero como tengo 140, campeón, entonces cada ángulo, ¿cuánto mide, muchachos? 70 y 70. Y si por acá 70, en el gráfico, él también, ¿cuánto es? 70. 40 más qué ángulo me hace 30. Muy bien, si tú ya me entendiste, bacán, hijo. Chévere, chévere, chévere. Seguimos. Chicos, al toque, dime, ¿cuándo te saldría el problemita número 9? Ahí está mi gráfico. Ojo que me piden, calcula Y más Z menos X. Acá, jovencitos, no hay muchos temas que inventar ni nada, ningún trazo. Te voy a dar un minuto, muchachos. Un minuto, hijo. Te voy a dar, chicos, te voy a dar un minuto. Intenta resolver, por favor. Intenta resolver. Digo, algo se debe ocurrir, algo, algo, algo. Tiempo, un minuto. Vamos, chicos, un minutito. Y ya, chicos, volvimos. ¿Salió o no salió mi gráfico? Vamos, dime, gente, dime. ¿Salió o no salió? O esté en proceso, muchachos. Dímelo. ¿Profecté el proceso? Un minutito. Ok, 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 ok. Te espero, hijo. Me conviene que esté en proceso. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Te ayudo? Profe, ayuda, please. A ver. Lo primero que yo haría es esto. Le pongo vértice A, vértice B, vértice C. Digo, dime, para el triángulo grande, muchachos. Es decir, 3, a ver, 3A más X, chicos, más 3B, campeón. Estos tres, dime, ¿cuánto deben sumar? Tú sabes, A, 180. Entonces, ¿qué me quedaría acá? Que 3A, perdón, más X más 3B es igual a cuánto? A 180, ¿te viste? Ahí no puedo hacer más. Al vértice donde aparece Y, si te precatas, a mí ya le he puesto M. Mira, si le he puesto M. Ahora, mi crack, por acá vas a observar, mira. Fíjate el triángulo, me avisan AMC. Acá está A. Acá está M. Chicos, para ese triángulo AMC hago lo mismo. O hacemos, mejor dicho. Interior, interior, exterior. ¿Qué me quedaría? 2A más Y más 2B. 2A más Y más 2B, campeón. ¿Cuánto suman eso? 180 grados. Listo. ¿Qué más ahí podemos hacer, mi gente? Un segundo, acá yo voy a borrar. A ver, un segundo. Esta parte voy a borrar. Triángulo ANC, campeón. Chicos, triángulo ANC. Ah, claro. Es más chiquito por acá. Acá, acá. Él, él y él. Triángulo ANC. A más Z más beta es igual a cuánto, muchachos? A 180 grados. Listo, campeón. ¿Qué hacemos aquí? Ideas. Vamos, chicos, danme ideas. ¿Cómo conseguimos Y más Z menos X? A estas dos, chicos, lo voy a sumar. ¿Te parece bien? Las dos últimas. ¿Qué me quedaría? Que 3A más Y más Z más 3B. ¿Cuánto me da eso? 360. ¿Qué opinan, mi gente? Chicos, esta parte se entendió, por favor, o no. ¿Sí? ¿Estamos? 3A más Y más Z más 3B es igual a 360. ¿Y ahora qué hago? Chicos, tú sabes que 3A más 3B, ¿a qué es igual? A 180 menos X. ¿Estamos? Chicos, 3A más 3B, ¿a qué es igual? A 180 menos X. Ahora, con esta expresión, muchachos, vamos a reemplazar aquí. En vez de poner 3A más 3B, ¿qué puedo poner? 180 menos X. Más Y más Z, ¿qué es igual a cuánto? A 360. Y dime, y si ahí me acomodo bien, muchachos, dime. Menos X más Y más Z. ¿No es igual a poner Z menos X más Z? ¿Es lo mismo, pero no? Para sobreestar, 180. Chicos, poder de campeón, dime, ¿qué clave sería ahí? La clave, la clave, la clave, la clave, adiós. Ardillita, muy bien. ¿Qué tal, mi gente? ¿Qué tal, mi gentita linda del Perú, muchachos? Chicos, ese ponermita se entendió o no, por favor. Dímelo. ¿Qué opinas? Esa no me la esperaba, Chicos, aquí en la corporación Alprevi, Chicos, te damos una educación chévere. ¿Por qué? Porque estamos comprometidos con fin de vida, súper muchachos. Y una promesa, una promesa, ¿sí? Fíjate ahora por aquí y vas a ayudarme. Pregunta número 10, mi crack. Pregunta número 10. Entonces, me dicen lo siguiente, mira. A ver, lo hago para un poquito más zoom. A ver. Mi gráfico me dice que DEF es un triángulo equilátero, muchachos. Si DEF es un triángulo equilátero, ok. Teoría. Troncazo, troncazo, troncazo. Verde, verde, verde. El ángulo de mi es 60, 60 y 60. Listo, muchachos. Eso es lo que yo te puedo ayudar con respecto al triángulo equilátero. Ahora, ahora observa. AD es igual a ED. AD es igual a ED. Pero, muchachos, ED vale tronco. Por lo tanto, AD también que es tronco. Ya. Bueno, me dicen, como último dato, por acá me dicen que CD es igual a DF. CD le pongo también tronco. Porque, chicos, porque CD es igual a quién? ADF. Como DF es tronquito verde, dice también que otro, que también, chicos. Si con otro triángulo isósceles. ¿Estamos? Muy bien, por acá, mi amigo Gilmar me da la respuesta. Acá le pongo alfa, ahí le pongo alfa. Dime, mi gente, chicos. ¿Esa parte se entendió? ¿Sí? ¿Qué tal? Digo, ya hemos puesto por ahí los datos. ¿Se entendió hasta ahí? Listo. Mi amigo Gilmar por acá me da la respuesta. A ver, mi gente. ¿Tú puedes decirme a qué es igual X en función de teta y alfa? Digo, dime. ¿Tú puedes decirme a qué es igual X en función de teta y alfa? La suma, claro, permitir, mira. Digo, en el triángulo grande, muchachos. Mira, teta que es interior, alfa que es interior, X que es exterior. Ah, verdad, 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 verdad. Acá me quedé que teta más alfa es igual a X. Chicos, ¿hasta acá todo bien? ¿Alguna preguntita? Hemos puesto todos los datos, habidos y por haber. Y ahora, ¿qué sucede? Para que sea más sencillo, lo voy a hacer así, mira. Chequéame, chicos, por acá, jovencitos, el cuadrilátero AEFC. Acá, mira. Mira, por ti lo hago, mira. Por ti, por ti, por ti, por ti, por ti. Chicos, chequéame, jovencitos, por acá. Este es el triangulito que está por acá. Ah, no, perdón, hijo, no es un triangulito lo que estoy pintando. Es un cuadrilátero. Muy bien, Andrés, muy bien, Cristian. Si no, hijo, es un cuadrilátero. Y tú sabes, por cultura general, la suma y las medidas de los cuatro ángulos en un cuadrilátero, ¿cuánto es? Trescientos sesenta grados. Muy bien, hermano. Se acabó. Sería teta. Yo que está por ahí, jovencitos, que está por ahí. Un segundo acá. Teta más cuánto? Teta más sesenta. Teta más alfa es igual a alfa. Ah, ¿verdad? Súmalo. Dos tetas más sesenta, sesenta. Alfa, chicos, con esta, chicos, me da dos alfa. Alfa más alfa, dos alfa. Y esa suma, ¿cuánto me tiene que dar? Trescientos sesenta grados. ¿Estamos? Listo. Dímelo. ¿Cuánto es sesenta más sesenta? Ciento veinte. Paso a... Si se da cuenta, se puede hacer tantal bien por el problema del pescadito. Ah, también, chévere. También, 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 ¿verdad? También se ha sido un poquito operativo, porque también sale, mira. Teta más sesenta menos ciento veinte, dos cuarenta. Le saco a la mitad, mitad, mitad. Cuatro minutos más alfa. Ciento veinte. Ahí está. ¿Qué tal, Manuel? ¿Qué tal, chicos? ¿Este problema se entendió, muchachos? Coméntame que yes, coméntame que no. Los últimos problemas, chicos, ya han tenido, chicos, por ahí sus cosillas, ¿no, jóvenes? Sus cosillas. Observar bien, muchachos. Imaginar bien los detalles. Listo. Chicos, ahora, ayúdame, por favor, a resolver por la mitad número once, mira. A ver, me piden, calcula X más Y. Chicos, me piden calcular X más Y. Si me dan como dato que alfa más teta es treinta grados, muchachos. ¿Estamos? Acá hago un gráfico un poquito más grande. Ahí está. Dime, ¿ahí tú ves una mariposa, muchachos, o no? Veo varias, ¿ah? Imagino varias. ¿Ah? Me piden X más Y y me dan como dato que alfa más teta es igual a treinta, muchachos. A ver. Yo por acá veo una mariposa y la voy a pintar, muchachos. Claro. Ahí está mi mariposa. Chicos, por esa mariposa, ¿tú qué puedes indicarme, dime? ¿Tú qué puedes decirme? Chicos, que X más teta, que X más teta, que es igual a cuarenta y dos más dos altos. X más teta, que es igual a cuarenta y dos más dos altos. Ya me quedo, chicos. Creo que me quedo ahí. No puedo hacer nada más. Seguimos. Seguimos. Chequéame ahora, es el mismo problema, la misma figura. Pero ahora vas a pintarme esto, mira. Ahí está. Dime, lo de amarillo, ¿también no se ve el pescadito o no? Coméntame, dímelo. ¿Se ve o no se ve el pescadito? Claro, pero tú. ¿Aca qué me dirías? ¿Qué me dirías? Que Y más alfa, aquí es igual a dos teta más cuarenta y dos. Se acabó la parte esquemétrica. Vamos, chicos. Cultura general. ¿Qué hacemos ahí? Vamos, gentita. ¿Qué hacemos ahí? Recuerda que me dan como dato alfa más teta, me piden X, ¿qué hacemos ahí? Chicos, y ahora mira, voy a juntar ambas ecuaciones. Las mismas tal cual. Y voy a sumarlas. X más Y, teta más alfa, ochenta y cuatro. Dos alfa más dos tetras. ¿Estamos? ¿Y qué te parece si este alfa pasa a mi derecha a restar? ¿Sabí qué pasa a nuestro? Chicos, sería ochenta y cuatro. Dos alfa menos alfa, alfa. Dos teta menos teta, teta. Ah, y franquísimo. Eso, campeón. Tú sabes, chicos, por teoría que alfa más teta, ¿cuánto vale? Treinta. Se acabó, muchachos. Muy bien, André. Ochenta y cuatro más treinta es ciento catorce, muchachos. Y justamente lo que nos piden que es X más Y y tu respeto cuando tiene que ser ciento catorce. ¿Qué clave sería ahí? Clave dolor. Clave, 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 muchachos. ¿Qué tal, campeón? Los dos últimos problemas. O tres que han tenido sus cosas. Así ya son. ¿Qué tal, campeón, chicos? ¿Todo bien? ¿Se entendió? Sí. Hello, chicos. ¿Se entendió? Bacán, 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 bacán. Ah, chicos, mírame acá. Mírame. Hijo, mira lo que te apareció. Vamos, chicos. Dime lo que te apareció, papi. Mira lo que te apareció. A ver, ¿qué opinas? Chicos, ¿qué opinas ahí, campeón? Chicos, un voluntario, un voluntario, por favor, o voluntaria, para que me lea. Chicos, a ver, Lady de nuevo. Lady, ¿cómo estás, hija? Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal, hija? ¿Todo bien, hija? Sí, profesor. Hija, estoy muy contenta, hija. ¿A qué se deberá? ¿Qué tal? Y así me pare contenta, me dice. Te escuchamos, Lady. En los siguientes versos de Manuel González Prada, ¿cuál es la figura literaria predominante? Algo me dice en tus ojos, más lo que dicen no sé, entre misterio y sonrojos, algo me dice en tus ojos, vibran desdenes y enojos, o hablan de amor y de fe. Algo me dice en los siguientes versos de Manuel González Prada, ¿qué tal, hija, 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 hija. O epiteto. De eso nada más me cedo lo demás, ¿qué es el epiteto? Gente, ¿qué clave ahí marcaría estos muchachos? ¿Qué clave, chicos? Hay marcarías. Por acá, Ricardo me hace respuesta, Manuel. Hay varios jóvenes que me dan la misma respuesta. Muy bien, Manuel. La respuesta correcta, ¿dónde estás? ¿dónde estás? Es la anáfora. Es una figura geométrica retórica que consiste en la repetición de una o varias palabras. Depende del tipo de prosa o normas en la poesía. Palabras al principio de un verso o enunciado. En este poema se repite la palabra algo. Sin duda, profe, era la A. Muy bien, mis cracks. Muy bien. Algo, me decían chicos. Por ende, ¿qué clave sería ahí? Clave avioncito. Muy bien, chicos. Bueno, muchachos, chicos, siendo ya las 7 y 46, chicos, en todo el Perú, joven. Contigo, muchachos. Chicos, el tiempo pasa volando, jovencito. Contigo, el tiempo pasa volando. Chicos, para mí, jóvenes, siempre es un gusto estar contigo, muchachos. Nos estaríamos encontrando, jovencitos, la próxima semana. Cuídate mucho, por favor, joven. Un fuerte abrazo de gol para todos ustedes. Buen fin de semana. Chicos, cuídense, chicos. Saludos, ahí está mi vecina. Muy bien, dígale, comas. ¿Qué tal, hija? Hasta luego, chicos. Cuídense mucho, por favor. Nos vemos. Bye, bye. Gracias, profesor. Hasta luego, profesor. Hasta luego, hija. Igualmente, igualmente ustedes también. Chau, chicos. Nos vemos. Bye, bye.